Unos 500 migrantes haitianos, venezolanos, cubanos, de Honduras, del Salvador y Guatemala marcharon este 15 de septiembre desde el Parque Central Miguel Hidalgo a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula para exigir que les den puerta libre al norte del país. Quiere irme a trabajar donde sea, aunque sea a México, hacia el Señor, nosotros no pasamos hombre. En medio de los preparativos de la independencia que se celebra este 15 de septiembre, los migrantes salieron en caminata con una cartulina denunciando alta la represión de los migrantes. Para el activista y director del Centro de Dignificación Humana, Luz Rey García Villagral, indicó que marcharon a la estación migratoria siglo XXI porque es la cárcel más grande de toda Latinoamérica donde se tienen encerrados unos 500 migrantes con solicitud de refugio. Hemos decidido caminar a la estación migratoria siglo XXI y que todavía están privados de su libertad. Desde la estación migratoria donde se manifestaron los migrantes, el director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, anunció que se canceló el grito del migrante para salir de Tapachula porque se acordonó el centro de la ciudad. Teníamos planeado hoy hacer el grito del migrante. No vamos a caer en provocaciones. Al concluir la marcha pacífica en la estación migratoria siglo XXI, los cientos de extranjeros se regresaron al Parque Central de Tapachula sin que se registra ningún incidente. Juan Manuel Blanco, Meganoticias.